¿Qué hacer en un día en la ciudad de las palmeras? Y sí, obviamente estoy hablando de Elche, en Alicante. Elche es la tercera ciudad más poblada de la comunidad valenciana y vale totalmente la pena visitarla. Sobre todo por la importancia de su palmeral, que es patrimonio de la humanidad y es el más grande de Europa. Es por eso que la visita para mí debe comenzar en el Museo del Palmeral, que vale un euro y en el que vas a encontrar información de este tesoro de Elche y así aprender para qué se utilizan las palmeras datileras y cómo se cosechan, además de pasear por su jardín. Y si de jardines se trata, uno de los más bonitos es el Huerto del Cura, a unos pocos metros del museo. Este es privado y la entrada general vale 6,50 euros, un precio que en mi opinión vale la pena pagar porque es uno de los jardines más bellos de la ciudad y que está lleno de rincones hermosos, además de tener una palmera única en su especie. Luego de visitar estos dos lugares, podés visitar la encantadora Plaza de la Glorieta y después visitar el ayuntamiento, rodeado de hermosos edificios, esculturas únicas y los restos arqueológicos de unos baños árabes. La siguiente parada es la Basílica de Santa María, que es muy importante en la ciudad y es de acceso libre. Luego pasamos por el monumento Geografía de la Memoria, en honor a las mujeres, y nos vamos al Museo Arqueológico y de Historia de Elche, que por 3 euros te permite observar y aprender sobre el municipio. Y aprovecho este momento para preguntar, ¿Qué opinan de que la verdadera dama de Elche esté en Madrid y no acá? Los leo en los comentarios. Y para finalizar el día, mi parte favorita, pasear por el parque municipal, lleno de palmeras que son parte del Palmeral y que tiene varias fuentes y lugares muy bonitos. Además, podés intentar buscar por el parque el dragón de Elche. ¿Y vos? ¿Qué pensás de esta ciudad? ¿Hay algún ilicitano por acá? Te leo en los comentarios.